Jesús iba a visitar a su amigo Lázaro pero entre el camino hubieron muchas entretenciones llamémosle así entretenciones pero el ministerio de Jesús era siempre predicar su palabra y él se detuvo porque hubo varios enfermos que estaban acercándose a él porque querían ser sanos pero también hubo una multitud que quería escuchar el mensaje y Jesús les hablaba acerca del amor y acerca de la salvación fue tanto la necesidad de la gente que él se quedó el tiempo suficiente para poderles hablar de la grandeza de Dios y cuando ya terminó él de hacer todo esto Jesús prosiguió con su camino tres días de camino y cuando llega vienen las hermanas de de Lázaro, María y Marta y lo ven llegar y lo reciben mira que tu amigo ha muerto y él dice déjenme verlo no ya lleva cuatro días muerto entonces él dice vamos y fueron de camino al a donde estaba el cuerpo de Lázaro y al llegar ahí del rostro de Jesús salieron unas lágrimas y todos murmuraban y decían mira cuánto le amaba si nosotros nos podemos analizar que Jesús vino al mundo no solamente por cumplir sino que Jesús vino al mundo porque él vino por amor y esto es lo más difícil de la de nosotros poder entender que en verdad su amor es para con nosotros y esto lo demuestra porque aún cuando estaba aquel varón en la tumba él se le queda viendo a toda la multitud porque dice que le seguían miles de personas y él dice padre tú sabes que lo que dije lo dije porque debo de decirlo porque él dijo no ustedes saben que Lázaro no ha muerto él duerme y esto fue lo que él él les dijo a ellos y por eso le dijo le dijo al padre tú sabes que lo que yo he dicho lo he dicho porque debo de decirlo de que los que están en ti no mueren sino que duermen y esto es lo que nosotros podemos ver Jesús le dijo a la multitud también él no ha muerto él duerme y algunos pues se quedaron pensativos algunos pues reflejaron diferencia con su rostro y de ver esto usted dice padre voy a hacer lo que tú a lo que tú me has enviado y cuando él se acerca dice que las personas lo veían y les dijo muevan la piedra muevan la piedra porque es necesario que en esta hora lo veamos y dice que le dijeron pero ya llene como quien dice ya tiene un olor de descomposición y Jesús y Jesús les dice muevan y cuando las personas le hicieron caso a Jesús entonces vemos que él se acerca un poco más y echa una palabra de exclamación y grita ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Ven fuera! y que sucedió dice que en el momento aquel varón venía atado de pies y manos ya se imaginan alguien que estaba atado como camino y salió Lázaro entonces viene Jesús y le dice desatarle y esas son una de las obras que Jesús hizo porque él vino a dar vida ¿a quién dice? a los oprimidos dar libertad a los cautivos a los enfermos sanarlos y a los muertos darles vida este fue en sí el ministerio de Jesús y él lo hizo para demostrarles a todas las personas que él es el hijo de Dios y vemos como él cuando le les atado le dice llevadlo y darle de comer esta historia se repite después como una niña pero no fue la tumba sino que la niña ya había muerto y Jesús la levanta Jesús viene a nuestras vidas para darnos vida ¿saben por qué? porque dice que la paga del pecado es muerte más la ládiva de Dios es salvación y vida eterna esto es lo que nosotros necesitamos necesitamos la vida que Jesús ofrece y él quiere que en verdad nosotros alcancemos esa salvación tan grande a través de su amor el mensaje de la iglesia hoy día es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos entre vosotros está es lo que dice la Biblia desde que Jesús vino a la tierra el reino de los cielos bajó a la tierra porque él las personas le hicieron caso a Jesús entonces vemos que él se acerca un poco más y echa una palabra de exclamación y grita Lázaro Lázaro ven fuera y que sucedió dice que en el momento aquel varón venía atado de pies y manos ya se imaginan alguien que estaba atado como camino y salió Lázaro entonces viene Jesús y le dice desatarle y esas son una de las obras que Jesús hizo porque él vino a dar vida a quien dice a los oprimidos dar libertad a los cautivos a los enfermos sanarlos y a los muertos darles vida ese fue en sí el ministerio de Jesús y él lo hizo para demostrarles a todas las personas que él es el hijo de Dios y vemos como él cuando le le desataba le dice llevado y darle de comer esta historia se repite después como una niña pero no fue la tumba sino que la niña ya había muerto y Jesús la levanta Jesús viene a nuestras vidas para darnos vida ¿saben por qué? porque dice que la paga del pecado es muerte más la ládiva de Dios es salvación y vida eterna esto es lo que nosotros necesitamos necesitamos la vida que Jesús ofrece y él quiere que en verdad nosotros alcancemos esa salvación tan grande a través de su amor el mensaje de la iglesia de la iglesia hoy día es arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos entre vosotros está es lo que dice la Biblia desde que Jesús vino a la tierra el reino de los cielos bajó a la tierra porque él él mismo es el rey de reyes y el señor de señores pautas de vida para bendecir tu vida le saluda amigo músico Rubén Pérez como están bienvenidos somos iglesia sangre de Jesús estamos ubicados en Estela en Virginia siempre nosotros venimos a declarar que Jesús es el señor que Jehová es Dios y que el Espíritu Santo es el enviado del padre para darnos fortaleza guianza sabiduría conocimiento y libertad fueron las palabras que Jesús dijo si el Espíritu os libertare seréis verdaderamente libres eso es el mensaje de la iglesia hoy en día de predicar que nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida a todo instante así es que bienvenidos estamos aquí para glorificar y bendecir al que vive y permanece para siempre les voy a invitar a que nos acompañe vamos a a orar para que sea la presencia del padre hijo y Espíritu Santo con nosotros oramos padre muchas gracias primeramente señor porque nos has dado este día más de vida para podernos acercar a tu presencia y poder decir señor que solo por ti tenemos lo que tenemos sin ti nada podemos hacer pero estando señor delante de ti nosotros venimos tal y como somos sin nada porque a ti no te podemos señor vislumbrar con nada de este mundo porque todo lo que aquí hay señor es tuyo son las palabras que dijera David no te puedo ofrecer nada más sino que solamente mi vida esto es lo maravilloso señor de gloria porque tu señor nos has llamado para que nos acerquemos a tu presencia y lo hagamos con reconocimientos con acciones de gracia y no solo con eso sino que también con la oportunidad de pedir señor perdón por cualquier falta que hayamos cometido en contra tuya en contra de nuestro prójimo y en contra de nosotros mismos mira mi Dios necesitamos tu presencia necesitamos tu amor y tu bondad a cada instante pedimos señor que seas tú levantándonos del lugar donde estemos que seas tú guiándonos que seas tú guardándonos que seas tú dándonos la oportunidad de glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre tú eres nuestro Dios tú eres el alfa y la omega tú eres el principio y el fin y no hay nadie que pueda hacer las cosas como las que tú haces porque tú nos has llamado señor primeramente para ser libres nos has llamado señor para perdonarnos de nuestros pecados de las faltas de todo lo que hemos hecho tú nos has llamado para ser señor libres en ti y poder declarar que tu presencia es para con tu pueblo gloríficate llénanos padre el grito levántanos con tu poder y permite señor de gloria que podamos entrar en tu presencia con acciones de gracia con acciones de gracia porque señor a ti no te podemos decir cosas diferentes que no que no estemos sintiendo tú nos conoces sabes que en nuestro cuerpo que en nuestro corazón hay tristeza sobre la familia y esto es lo que nosotros queremos señor que seas tú obrando poderosamente levantando